¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que borrar? Si me olviste los esquemas Y me borraste las balenas Entre el odio y el amor Es la duda que me aparta de ti hoy ¿Por qué te vas? No ves que no hay lugar en mí Para nadie más ¿Por qué te vas? No ves que no hay lugar en mí Para nadie más Mi destino está marcado Estoy aquí en que te vi Y vuelve junto a mí ¿Por qué se tiene que acabar? ¿Por qué te tengo que dejar? Si a mí me falta darte tanto Y sin tu risa todo es llanto Que me arranques de tu piel Quítame la duda Vuelve y bésame ¿Por qué te vas? No ves que no hay lugar en mí Para nadie más ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No ves que no hay lugar en mí ¿Por qué te vas? No ves que no hay lugar en mí Mi destino está marcado Mi destino está marcado Mi destino está marcado Mi destino está marcado Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya pero